Ahí empezó. Tengo que elegir un héroe. Sí, boludo. Ahí te elijo, boludo. Te elijo un... ¿Qué te va a ganar de esto? A menos que quieras que lo use Charly. ¿Qué, boludo? Aún... El esqueletón. No, boludo. Sacalo, sacalo vos. Yo le voy a elegir uno. A ver. ¿No quiere que vaya con un Ricardo? No. No, no, no. Eso te lo elige, boludo. No, no más. Carris. No, te lo elige él. Un sniper. Yo te voy a elegir un visage, boludo. Un visage. Ricardo nunca pagaba. Bien peo, boludo. Elegí el silencer, boludo, que todavía no lo vi. Bueno. Elegí el silencer. Viste que le cambiaron el ulti, ¿no? Sí, sí. Hay que sacar la gánima ahora, boludo. Eh, para. U1. Elegís... Razer, Razer. ¿Por qué odiás al Razer, boludo? No, viejo. Tienes que elegir él. Vos elegiste la pasada. No, no. Ahora vino otra vez. ¿Por qué odiás al Razer? Un druid. Uy, boludo. Uy, qué paja. No, pará. Si, si querés. O sea... No, ya está, boludo. Un trato es un trato. Bueno, no. Bueno, voy Leoric. ¿Vas a seguir jungla o qué vas a hacer? Sí, voy a ir jungla. Bueno. Bueno. Parece que se compra Stout Shit y Cooling Blade, ¿no? Un peru de mierda. Sí. Bueno, yo voy abajo solo. Y que Cuervazo vaya arriba con... Acá. ¿Ya voy Mid? Sí, voy Mid. Así sacás ulti rápido. Y... Fijate si te da para el Lost Deceptor, boludo. Lo probé contra la computadora y... Y garpa mucho. ¿No querés ir a Mid, Mazuku? No, no, no. Con otros. Amigo, quieras que yo vaya Mid y vos vas abajo. Solo contra dos. Viste, boludo. Solo Mid or Feed. Sí, sí. Sí. Bueno, yo les explico cómo funciona este héroe. Todo siempre en un control de grupos. Doble Bayer. ¿Doble Bayer? Doble Bayer. Doble Midas. No, doble Midas no. Una Midas. Una Midas para poderloviar. ¿Te trabó? Eh... Seguré. Dale, vamos a tratar de trabar los dos. ¡Traven C! No, te trabé el de rango. Mira, un poquito. Me parece que voy a dar un punto de 1 a la pasiva. A ver cómo funciona la activa pasiva ahora. ¿Cuál? ¿Del de Oric? Ah, robás 20% de vida máxima al héroe. Sí. No, estoy viendo si cambiaba entre los niveles. ¿Sería alguna diferencia? 20% de la vida máxima es... No me acuerdo. Bien, bien, bien. Cobra, cobra ahora, cobra ahora. A ver. Sí, creo que es de la vida máxima. Está bueno, viste, cuando vas a morir, que se yo. Pero perdés los críticos. Y además es una onda de daño, viste. Porque pensá que le robás la vida. Sí. Le robás la vida. Le tirás stun y se muere. Che, no tengo a nadie. Acá tengo una pasiva. No llego, no llego. Ah, ahora le podés comprar a Vladimir y a South Surras a este oso. Eso está copado. Uy, pero se me mandó solo esto. Tocaron centauros. Bueno, acá arriba hay tripleta, ah. Ah, copado. Porque tengo uno solo abajo. A ver qué tenemos. Phantom Assassin, qué más. Árbol y Warlock. Ultra defensivas a trilane. Y sí. Quédense medio atrás porque además se están pusheando, viste. No entienden muy bien. A mí que no se me cruzan las ideas porque no voy a buscar a los tres, eh. De una, boludo. No, no. Sinergia. Che, hay una ilusión abajo. Ok. Ah. Agárrenla la ilusión si quieres, eh. No, estoy ocupado formiendo. Bueno, me parece que quedaron dos acá arriba. A mí me gusta que estés farmeando. ¿Ya te pulás? Ah. ¿O estás? Guarda acá, ah. Me parece que hay uno. Sí, ahí está. Corre, cobarde, corre. Vamos, oso. Jeje. Vamos, oso. Jeje. Bueno, vamos a ver las líneas. Che, probaste la activa o no? Sí. Me acabo de salvar y casi lo mato al otro. Sí, me acabo de salvar y casi lo mato al otro. ¿Viste? No rinde usarlo al principio. Es medio, sigue siendo sin cerebro, ¿no? Ganás dano instantáneo pero perdés el crítico. Sí, pero mirá la vida que tiene ahora. Sí, a los tres acá arriba, pero ¿qué les pasa? Quédense ahí en torre, boludos. Total. Boludo. Che, me vengo acá a juntar un toque de experiencia que se me... El oso está débil, boludo. Vale. Vamos, osito. Me roba el culo, ¿eh? Me fijo de puliar la próxima, ¿eh? Vale. Este oso va... Está chupando sotto la fonte. ¡Pago! Ahí te viene el pollo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Ahí, ahí. ¿Querés tratar de irle? El árbol no lo veo, ¿eh? Listo, ahí te va la wave. Gracias. Gracias. Uy, 11 de vida lo dejé, hijo de puta. Guarda acá, ¿eh? Se mató ulti, Charlie, y con Scepter es casi una ulti de Zeus. No el daño, pero... Igual tengo que volver porque no tengo maná. Está bien. El árbol nadie lo viva, ¿no? El árbol tiene una magia para ser invisible, ¿eh? Parece que está por acá. Es el olfateo. Hugo se está moviendo con tu aura, boludo. Muérase con el Entangle, el Creep. No hay nada más. No hay nada más. Te voy a ir. Los golems de barro, nadie los quiere. Viste, el de Nerf, no. Viste, el de Nerf, no. No, 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 no. Como pifío ese coso. Che, el primero que muere, ¿qué hace? ¿Compra... Compra wards? Vale. Yo porque estoy en la jungla, viste. Ahora, ahora voy a comprar wards. No, no, no. El primero que muere es un castigo. No hace falta. Falta el... Mord. Mis problemas demoran para ulti. Sí. Se desolucionaron. Desear que nivel está. Seis. Ahí está. Guarda atrás. Bajamos, bajamos. Tiene bebé. Está igual. Sí, sí. La comemos, me parece. No soy yo, eh. No tengo para nada, boludo. Me quiero morir. Ay, Dios. Santo. Leche. Sabía que estaba ahí, hijo de puta. Ah, nivel 8. La cogida. Uh, la puta madre. Como un DLS. Ahora voy a comprar wards. No, yo tengo que me muero. Permiso, Courier. Ay, ¿dónde está? Chemazo, ¿te animás a caerle? No. No, no te animás. Dejame que, boludo, me compre botas primero. Sí, sí, sí. ¡Ataque! ¡Suscríbete esta fuertura! La mejor inversión de mi vida fue el Helm of Iron Will. ¿Por qué? La compré de entrada, boludo. Un montón de armadura, regeneración de vida. Ah, está re muerto. Ah, estoy por la mitad. No, 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 no. Guarda, no está ninguno de los tres acá. Ahí apareció más rígado. Cruceza. ¿Dónde está el Morph en mí? Ah, debe estar acá arriba. En los neutrales de ellos. No, debe estar acá en los nuestros. ¿Quién? ¿El Morph? El Tercer se acaba de rajar por el río. Así que cuidado. Vale. Ahí volvió. Pero no se me mandó como un loco. Uh, está arriba el Morph. Sí. Y vinieron con todo por lo que veo. Aquí vemos, aquí vemos. Porque esta no la contamos. Fíjate, fíjate. No me silencié los neutrales. Ahí voy, eh. Está medio complicada acá arriba. Sí. Y ya estaba dentro. Qué amable. Ve, qué amable. Vamos, oso. ¿Me pego un gang por abajo? No hay nadie Lo siento que van a caer ¿No hay un toque para medio? Así anda medio señores Si querés ir vos, oscuroso todavía no ¿A dónde? Medio Hay haste arriba No Es una buena cara de una forma boludo O la Phantom Assassin va medio con haste Y esto acá mirá, y ahí vienen dos Son cuatro boludo medio El otro está acá Si boludo abraza la torre porque tenés cinco en medio Si, tenés todo en medio Ahí Bueno Suerte que te dejé medio Si, 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 ahora veo como la cosa acá Jajajaja Tengo una foto de vida que jamás usé Y me terminé curando solo Yo me parece voy por Vladimir Y vamos a tirar Roshan rápido Uhhh 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 se me viene el morph La de mi arma es mi aura Uhhh 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 ¿Qué haces maná? Yyyy ¿Alguno de estos cobra? Siiiis Este mira es el miei Tengo Te haces maná Te haces maná Que entonces corre 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 Corran 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 que yo lo mando ahí al Yes A ver No, no tengo maná en... Ay, se me fue justo. Bueno, ahí. Dale. No, que boludo, me tendría galileando. Hola, mucheta. ¿Rajas, boludo, o qué? ¡Rajas, rajas! No tengo mana para ulti, boludo. No, igual no pasa nada. Ahora tengo mana para ulti. Ganada. Es una impresión. Igual tiene la torre ahí. Si, si. Bien, atrás mío yo tengo ulti todavía. Ah, hay un nivel más y tengo ulti nivel 2. Y ya subo el nivel. Voy a usar almidas, che. Acá tenés. Ah, se lo usaste. Eh, ¿qué hacemos? ¿La de abajo la entregamos? No, no, ni en peda. ¿Estamos todos? Uh-huh. Yo tengo poca vida. Ah, bueno. Yo tengo para ulti además. Está bien. Yo arranco a puyar medio, boludo. Ah, no, no, no. Deja... Pero viejo, aún la hit. Vos curselos a todos y... Se fueron. Sí, seguramente van a ir miedo. Sí, me acuerdo que se fueron, eh. Igual los... Sí, ahí están. Te están yendo además, te están yendo por atrás. Me da, me da, les dejo boludo el oso como premio consola. Hola. Soy un oso. Acá, acá. Oh, me danquean al oso, boludo. 1800 de vidas me quedan nomás. No, le pegan al oso, boludo. Cuidado, siganlo al oso. Sí, hay un Heist ahí, eh. El top. Decime que se estaquió el campamento. Decime que se estaquió el campamento. Si. Ahora que necesito ganar vida. Maná. Ahí va, ahora sí, ya que me empieza a gustar más la cosa. Déjame ese campo entrado ahí que tengo que usar el campo. El Midas. Ah, no tenés el aura. Walter, anda abajo así. Se vienen con tú, tío. Che, saco cuiras. Dale. Después. Eh, ¿no preferís que lo saque yo? Eh, pero... Ahí voy al medio, eh. Sigan ahí, yo voy puyendo acá. Avísame si desaparece alguien. Estoy acá farmeando en el costadito también. Y Aga, ¿cómo vas? ¿Se fueron? Una arriba o va. Y había un Haste, boludo, arriba. Pero ya lo agarraron. Sí, lo agarraron. No, igual... Eh... Debo agarrar uno abajo, tal vez. Sí, lo agarraron más. Sí, un Haste abajo. Otro Haste. Es ahí en lo que estaba. Uh, están todos, boludo. Sí, boludo, se están moviendo de A5. La vamos a ganar con el farm. Quedate tranquilo. Ahí voy... Ahí voy... Echando abajo. Mientras no nos agarren con el golem... Todo que... Recuerda que tenés mi Lifesteal también, eh. Ahí voy, boludo. ¿Vos tenés Vladimir? Sí. Ah, sí, tenés mi Lifesteal también. O sea, ¿cuándo tenemos...? Te robo todos los bichos, boludo. ¿Cuánto Lifesteal me damos? Todos los bichos. No, ese fue mío. 15, más cuantos del Vladimir... No. 16. Sí. Tenemos 31. El mío al máximo, boludo, van a tener como 46. A ver, ¿dejamos esto o...? No, están todos acá para defender. Yo tengo que estar por el río. Ah, conseguí una ilusión, boludo. Por el río. No, 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 no. Che, no preferís que compre yo, boludo, el Assault. Cuando se me hace más rápido. Entonces, ¿qué le armo, boludo? Mjolnir. Eh, armále, a ver... Ya, algo que me da velocidad de ataque. Zanga Yasha. Ah, pero vos necesitás la armadura. Sí, por eso. Armále, sí, boludo, armále... No, ¿sabés qué? Armále Bajer, Mjolnir y... Por armadura, no te preocupes tanto por la armadura, comprale como se llama a la barda. Con la evasión tenes que andar... Y la podes desarmar a la Phantom. O al Morph. Al que no tenga que cambiar en su momento. Bueno, voy a un Hell Lord de 1 entonces. O Major, que decís que oye primero. La Cuerfera, yo preferiría ir por Sangue primero. Sangue viste para después de la barda. Si, si, si. Si hay alguien que pueda ir arriba al final a Morph. Yo estoy tirando acá. Bueno. Y ahora no puede ir arriba. ¿Las gusto? Si. Bueno entonces digamos que aguantando los trapos. Puedo guardar a Walter atrás. Ahí atrás Walter. ¿Qué? Atrás le cayó una voz boludo. Ulti. Ultiá. Ulti. Ah. Afuera Ruedo. Dale que se muere. Bien. Oh la puta madre. Bien. Va. Va. No. Ayuda acá. Yo estoy sin matar. Justo ese que tiene. Ahí este boluda. Ahí está listo, listo, listo. No ahí está, corre. Corre, corre. No voy, voy. Ohb. Cabo, cabo, cabo. Vamos a correr Corvazo para andar a la torre. Si, si. Estamos en eso. Está complicado. No. Che, Charlie, activate el Glaive, boludo. Si, lo estaba tirando, boludo. Pero no estaba activado. Si, pero no lo quiero tener activado porque me gasta mucho manada. 15, boludo, te gasto. Igual. Si, la magia del Silencer cuesta mucho manada. Así que no. Volve. Esa corrida siempre costeando la torre. Creo que no había aprendido el Arnett en la pelea. Soy un pelotudo. Qué mal, eh. ¿No te da vergüenza? Sí. Otra vez. Ahí. No. No creo que esté solo. No. Hay que tener cuidado ahí. No. 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 Estoy yendo. Un entangle viejo. A este, a este le clavo un entangle. Vamos, vamos osito. Cabo en vos. Bueno, empiezo el basher, che. Che, vamos Roshan, dale, rápido, 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 ahora que podemos. ¿Nos cubran? Puse a Pujen. ¿Cómo? Pujen, las lineas, distraigan, vamos Roshan. Vamos a tratar de ir por medio y... Vamos a tratar de ir Roshan. Está acá. Acá me encontré un árbol. Oh, ya. Vamos, ve. Ve, ve, ve. Andar, Roshan. Ahí, dale, vayan. ¿Yo solo voy? Si, boludo, yo te mando el oso. Me quedo por acá, si el oso pega. Tanquea el oso? Dale, 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 dale. Se vienen, eh. No importa. Uy, boludo, me tiraron al infernal. Trae goloso. Uy, toda, boludo, eh. Uy, acá la. Se va. Charlie, tenés un... No, tenés un manada. No, tenés un manada. Ya tiene la ulti, boludo. Por Dios, como la... No quedo nadie. Es lo que quedo, boludo. Ay, Dios. Vamos, osito en Tangle. Aaaaaaah. Corre, guacho. ¿Qué, apagaste, boludo? Sí. Estoy viendo, boludo. Ah, arriba. Che, acá, andate arriba. Ah, no tenés TP. Ahí está. Ahí subo, ahí subo. Pero que verga. A ver si le alcanzo. No, ya está arriba. El viejo. Cambia todo de fuerza, boludo. Todo de fuerza encima. Acercate más a los que pagas y te dan una experiencia, boludo. No, matá ahí, por ahí. No te quedes sin hacer nada. No te quedes sin hacer nada. Ahora voy a poner Walsham, Walsham. No quiero que estén ellos, ¿eh? No, no, no están. No, no te mando lositos, boludo. No creo que estén. No. Agh. Jijijij. Wow, el puto. No. ¿A dónde iba a darseguirlo, vieron? Sí, puedo ver si había alguien rollo. Cuidado, no. Me estáis sola del otro lado del río. Vamos, tiramos abajo, entonces. ya dale boludo que faltan están llegando al 9.5 vamos nomás quieren probar seguir? si me aguantan un minuto ve atras uy esa como odio esa a la pared? al warlock al warlock al warlock guarda con la pared y no la crucen ahi boludo veni veni aca a recuperar vida veni al bolito que? aca a recuperar vida a pegarle a los bichos yo me tomo el TP para abajo me tanqueas? me tanqueas con el asunto? me tanqueas con el asunto no me muevo para abajo boludo porque esta la fandom aca? que es solo? donde estas? ustedes tengan cuidado eh vuelta ahi va eh te van te van veni sali aca lo cerramos en el agua se quiere plantar boludo no sabe nada no no se quise plantar los tuneé no la phantom la phantom me vas a la izquierda me vas a la izquierda a mi izquierda o que? a la arriba a la que? que había? ya murio boludo si ya se que? nos vamos? hay dos muertos boludo si pero hace como 20 minutos que no se olvidas y lo usas en los creeps aca en mi boludo tenia que comprar el assault tambien ah ya te ves wooo corran corran, corran, corran ya esta esta ya esta la ulti boludo si listo muy arriba ya me termino masher vamos oso de mierda ah estas bailando estoy armando items eso mas mucha armadura escucho el call tu torre debajo está bajo ataque a ver se me caen o no me caen o que decir? arriba? se caen de una me parece eh yo iria es mas mira como se esta yendo ese aire o viste? no 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 nada mas si vos opinas eso yo me voy ah lo tengo en cd tengo el dep en cd me tengo que esconder ah me escondo tengo miedo estamos aca boludo entonces me voy a vinar entonces viste ahi los tenes a los dos quieren ustedes tratar de pullear arriba y yo tiro abajo? o lo que caiga primero? o me parece que van a venir para abajo? y este? y este? no 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 acá que son tres arriba nosotros tambien pero igual para mi que hay mas eh para mi que estan todos arriba si también vi el morfling el dark sear la phantom no lo digo que no esta te voy a estar farmeando por ahi te voy a estar farmeando por ahi ahi abajo no estan todos arriba boludo esta la phantom anda mida anda a matar crips guarda que no te agarren ahi si si no no estoy atento estoy atento la phantom la phantom no ahora los golpeo mientras tanto ahora hay uno ahí barro que no te lo vayan a buscar ahi ahi le fue un ahi me fue dos no llegase para ver no? a ver corre para que te alcanse y acá tengo el warlock El Warlord. ¿Venís más o más? Tengo ulti, eh. ¿Qué? ¿Dónde estás, boludo? Ah, no, no, igual. Agarrate el invio, boludo, y vamos. Eh, gasté la ulti recién para que no... El tema es que estaba la Phantom, Mr. Audio, que alguien más iba a estar ahí. Ahora está largo. Bueno, ferméate todo. Uy, qué lindo que se me vienen los 3 para acá. Dale, dale. Good Pulse. ¿Vamos? Vamos, vamos. Acá me voy a chumear, a ver... La caminada... A ver, comprando acá... Y nadie... Acá hay un arbolito. Que se va... A ver, alguien tiene que venir, para. A ver, vino un Darkseer. A la Phantom, mirá. Vino un Darkseer. ¿Te querés mandar? Yo me mando, boludo, un enfermo. Vamos, a la Phantom, ya, ya, stun. Listo. Al Morph. Al Dark. No, no, está muy loco. ¿Qué es esa? Al Golem, al Golem, vení, bajamos al Golem. Ah, espera. Ah, espera. Ya está. Se me quedó algo. Estoy dando ahí a eso, eh. El Morph. No, no, qué pelotudo que soy. Cabe el Entangle, viejito. Mirá la armadura que tenés, boludo. Acá no te puedo dar click. Y... La mandábamos una, no? No, porque... Che, ¿me curás, Corvazo? Sí, acá también. ¿Dónde estás acá? En la tuya. Ahí sí. Ahí está. Al morro, no? Al morro, sí. No... No, no. No, no. Si no, no. No, no. A ver. Sí. Ahí está. I'll make a new attack. Bueno. Ahí vienen. Uh, la hora de Vladimir. Y del Seurras. No subí de nivel. Quiero subir de nivel. Ah, ya tengo que parar el Hellbar, boludo. Igual el de arriba. Eh, bueno, ahora me voy a Anim. Ya tengo Mech. Si, bueno. Che, la Phantom arriba? La Alien? Si, ahí va. Ahí quiero. Ahora si. Listo. Guarda al Charlie. No hay alguien. Corrió hasta la casa, eh? No hay nadie, boludo. No hay nadie, boludo. No hay nadie, boludo. No hay nadie en todo el mapa, boludo. Yo me voy a... Arriba. Arriba está... Voy a tomar el TP, boludo. Me da un miedo. Estoy seguro que están yendo a bankear. Que me venga. Me tienen que matar tres veces, boludo. Ja. Cuatro. Si tardan mucho, cuatro. Una vuelta, boludo, me acuerdo. Estaba con un Leoric así, re-farmeado. Peleando acá. Me matan. Se activa... Pierdo... No. Se activa ulti. Me vuelven a matar... A Eiji. No. Es más, tardan tanto en la segunda vez que tenía la última. Si, boludo. 60 de Cold War, nada más. Si. Por eso la guía está en nivel 3, antes de la próxima pelea. Che. ¿Y cómo es...? Vení y Charlie le damos a la Phantom? O sea... ¿Dónde? ¿Dónde está acá? Estaba acá en Meal. Para, ¿se parece a la luz? Vamos, para, para. Me estoy transmutando a los Kirk grandes, lo cual no es una buena idea. No. ¿Alguien? ¿Vos tenés lugar para hallar Wards? Si. Agarrá los Wards que están en el Courier. Vale. Eh... ¿Dónde? ¿Dónde me necesitas, muchacho? Eh... No sé yo, vení. Oh, mirá lo que tengo en el Stash. No veo. Rappier. No, dame... Dos Vajers. Dos Vajers. ¿Te podés romper este arbolito, Walter? No. No. Che, vamos, que se me va a terminar la Aegis, boludo. Falta acá ahí, no pasa nada. Ahí voy, boludo. Mirá, mirá, mirá cómo me mando, mirá cómo me mando. Mirá, mirá, mirá. Se mandó solo. Se mandó solo. Mirá, mirá, mirá. Plum. Plum. Al golem. Al golem, peguen al golem. Al golem, peguen al golem. Estoy, 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 estoy. Aguantá que mi oso está llegando a la base. Dale, 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 que no la... No la cuentan, no la cuentan. Ahí revivo, eh. Oh. No te vas a ir, hijo de puta. No te vas a ir vivo. Vivo. Lo maté? No, yo. Ah, está bien, bueno. No, no. Che, che, ayúden, ayúdenme. No. Estoy yendo. Ahora sí, mirá, con toda. Te va el Morph. Listo. Se pudrió todo. No, ahí tengo la de Jizz. Vuelvo. Vamos, 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 vamos. Bash. No hay Bash. Se maten... Ah, listo. ¿Se maten qué? Se fue la ilustre nona. No. Mirá cómo roba vida, boludo. Los dos, boludo. Tengo que vender el handle mío. Bien, bien, bien. Entangle. Entangle o Bash. El de quien fue? Vale, que se tengo ulti de nuevo, boludo. Vale, que se tengo ulti de nuevo, boludo. Ah, se me fue. Ah, se me fue. Y... Y... Vaya, un tan grave. Fijame a Rosumonía del oso. Hijo de puta, justo. No me voy a matar. Me quedé sin mana. Me voy a matar, boludo. Se caen esta ilusión. No me voy a matar. Anadate. Caballamos. Corremos hasta la casa. Hijo de puta. Un maldito. Un maldito. ¿Vamos a matar? ¿Tu crees? ¿Tienes que alguien quiera formar arriba? Charly, te quedas formando el Scepter arriba. Estoy apoyando abajo, boludo. Formando el Scepter, boludo. Estoy haciendo eso. Ahí, me estoy terminando el SEPTA apoyando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí quiero esta torre Voy Un bash, negro Plantate al oso, hijo de puta Mantenlo a ese Ay, ay, pará, van acá, van acá No, no, no mates, no mates No rompan el trono, no rompan el trono No rompan el trono Sí, hard Ahora sí, rompan el trono Qué valoso Muchas bolas, celosa Olvidaste, solo se mandaba Se moría, boludo, y revivía Cómo lo odio, celosa